Hola, esto es TecnoBlips del 5 de octubre del 2009 y estas son las notas más interesantes que me he encontrado el día de hoy. Voy a empezar con esta de Mashable que dice, el confundador de Wikipedia dice que la apertura no es enemigo de la calidad. Es uno de los puntos más importantes que Jimmy Wales hizo en una conferencia que tuvo lugar el día de hoy. Y dice, por ejemplo, la Wikipedia no se trata de crowdsourcing, no se trata nada más de juntar un montón de gente o que opinen algo, sino que también hay un poco de control. La densidad de la información del mundo es densa, la apertura no es enemigo de la calidad, es decir, que aunque tengas algo abierto, algún control de calidad puedes tener. Y el futuro del mundo no es el mundo angloparlante, esto es muy interesante. Chéquenlo, está en Mashable y también voy a poner ligas después en algún sitio por ahí. Otra nota que me pareció muy importante, muy interesante y que va a cambiar el juego en lo que es el desarrollo de aplicaciones para iPhone y también a los que nos dedicamos al desarrollo de Internet es que Flash, el Flash Player llega a todos los teléfonos excepto el iPhone, pero en el iPhone, el Flash CS5 trae ahora una función de que le aprietas y ¡pum!, mágicamente te convierte todo tu desarrollo Flash a una aplicación de iPhone. Está muy interesante, yo creo que va a cambiar las reglas del juego en muchas maneras y hay que estar muy atentos a cuando salga la versión CS5 de Flash. Esto es en Ars Técnica y también en Ars Técnica está esta nota de la demostración de 5 ratones multitoques de Microsoft. Microsoft está experimentando, tiene sus laboratorios de investigación y están haciendo experimentos macabros combinando partes de ratones y pantallas táctiles, así como el niño de Toy Story, el que rompió los juguetes y los acomodaba en distintos modos, de distintas maneras, ese niño acabó trabajando en Microsoft y a lo que se está dedicando ahora es a hacer nuevos ratones multitáctiles que van a cambiar la manera en que, o que pueden cambiar la manera en que uno interactúa con su computadora. Chequen la nota en Ars Técnica, está muy buena, trae el video, el video está bastante interesante, te da alguna idea de lo que puede ser en el futuro, la interactividad con este tipo de cosas y si vale bastante la pena echarle un ojo, chequenlo. La otra, ahora en el departamento de copias, por ejemplo este es un anuncio de Sprint, que Sprint hizo hace como 6 u 8 meses, que dice entre otras cosas, a ver si sale, porque no sé si salga el Flash en esto. Da varias cantidades, dicen, nosotros somos la red, Sprint somos la red de ahora y tantos millones usan la red con nosotros, tantos millones se ven en correos, tantos millones están en la junta, tantos millones están tuiteando, ¿y quién crees que les hizo la copia? Tercel, Tercel que también ellos dicen que somos la red. Lo peor de todo es que las cifras que Tercel da no tienen nada, absolutamente nada que ver con la realidad de lo que son las cifras en México, que es de donde es la empresa, no tiene nada que ver con la realidad, es una copia vil y barata de lo que es el anuncio de Sprint y vamos, es una lástima que la creatividad de nuestros países esté tan, tan, pero tan deprimida. Y por último, ya para terminar, este video de Leo Laporte que me encontré en el sitio de pósteros de Paul Boak y que deberían checarlo, es interesante, Paul Boak tiene cosas interesantes, aunque este es su sitio más personal, no es el profesional. Y Leo Laporte habla aquí como, como él está teniendo, cambiando los medios, experimentando con video, con podcasting, con el video en vivo, como los medios están cambiando lo que es la información tradicional, con lo que es ahora la información en dos vías, especialmente con lo que es banda ancha y el video y todas estas cosas. Paul, como pueden ver, también lo seco de Mashable, pero yo lo vi por primera vez aquí con Paul. Está muy interesante, chequenlo, desafortunadamente está en inglés, pero vale la pena, voy a buscar hacer algún resumen en español en cuanto tenga un poco de tiempo. Esto fue TecnoBlips para el 5 de octubre del 2009 y espero que les haya gustado. Bye!